Obviamente Ruz, Ruz, Mongol y a lo mejor Sacro creo que son mejores. Pero no es malvado para vacías. Vamos a ver qué tal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Perfecto. Supongo, no sé si tiene sentido, imagino que sí, hacer doble puerto, ¿no? Con abasias. Vamos a poner los dos a comidas y eso y luego lo hago. Estoy suponiendo que me saldrá él también, ¿no? Ahí está. Tengo el micro un poco pocho, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Soy muy mal o qué? Sí que es verdad que últimamente lo noto peor, ¿eh? Pero es raro. ¿Mejor ahora o no? Es que igual tenía algo un poco desenchufado, ¿eh? No lo sé. Si no, ahora... Ahora es cuando cae la partida, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal ahora? Mejor, igual. Vale, pues luego lo miro, ¿eh? Cuando acabe la partida. ¡Bua! Cuando acabe la partida. ¿V la partida? El dojo en la parte. ¿Van una futura en marcha? ¿Van una eventually? ¿Van una tanda? ¿Van una vez imp passing sus bales? ¡ernessία, planes juntos! ¡peones! ¿Pero si賞 soldados? ¡ Precutar! CF joven y puro sabros y que decidda ir. Voy intentando hablar mucho por si es un poco molesto. No, 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 no. Voy a hacer otro puerto aquí. Voy a subir con la militar creo para meter presión aquí. No, 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 no. Me molesto, ok, ok. Bueno, luego lo miro, eh. Ya digo que... a ver, el micro al final es un micro de casco, o sea... Lo que pasa que entiendo que es que soy el peor que de costumbre, ¿no? Pero bueno, luego lo miro. No, 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 no. Ya voy a subir» Creo que la mejor tecnológica es subir rápido a castillo, pero... Vamos a hacerlo así. Uh, ok, ok. Buenas, Abadakus. Puff, no se acaba esto. What? Esto no sale, ¿no? ¡Qué reloj! Bueno, no es malo esto, tiene tres aldeanos sin hacer nada. Al final, lo malo es estar aquí. Ahora con la militar creo que lo acabaré de hacer. Ah, sí, sí. Pero no lo llevo puesto ahora. Ah, ha hecho militar también, qué rabia. Si llega a hacer la tecnológica, que creo que es lo estándar. Buah. Me hubiese venido de lujo, eh. Voy directo a castillos, creo. Ah, es una pena esto. Bueno, espérate porque igual no se da cuenta, eh. La verdad que lo pienso, el puerto tiene muchísimo rango, ¿no? No es normal que me haya visto. Me imagino que va a hacer las pilleras, no se más. Yo creo que es mejor focusar los piqueros, ¿no? Creo, eh. Voy a poner más oro para subir rápido. Uy, eso sí que no me esperaba. Aunque creo que él esto no lo ha visto, eh. Este puerto me dio construir, ¿por qué? ¡Ginetes! A meter algún piquero entonces. Creo que la idea es subir rápido, eh, sobretodo. No, 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 no. El problema seria si me vienen tambien con piqueros, osea, oish, siempre se me olvida que la madera en este mapa se queda super expuesta tambien, en plan medio de defender el oro, pero... Me lo mato, no? Aaaaah, con la tecnologica creo... Y luego imagino que directo a Gulams Demasiado oro ya No me preocupa mucho, hay que meter ese puerto, yo creo que ya he ganado mucho tiempo, he forzado una ariete encima, le he denegado bastante comida Sonido Yo lo dejo en demos, ¿verdad? No Hostia, Vortex, que tal. Cuanto tiempo, ¿no? Muchas gracias por el sub, tío. En fin, han subido antes que yo y todo. Eso es porque tiene mucha mejor economía, seguramente ha seguido haciendo puertos por toda la costa. Este mapa no lo juego bien, ¿eh? La verdad. Voy a empezar a picar piedra, creo. Caballeros. Se supone que caballeros ganan un up, ¿no? Lo que pasa es que puedo cambiar los picaros fácil. Estoy sin comida por eso. No se da cuenta esto. Otro mercado, creo. Maravilloso, no hay pescado ahí. No hay pescado, ¿no? No hay pescado. ерquicia, no hay pescado. ¡Suscríbete! ¡Uy, no tengo los textiles tampoco! ¡Uf, qué desastre! ¡No, tampoco tanto como parece! Pero podría ir mejor, la verdad. ¡Pero que vea! ¡Suscríbete! ¡La jugó mejor el sin más! Mejor bilorder Mejor juan general Ahora tengo que intentar remar ya de una posición Puf, prácticamente inganable Lo bueno es que está haciendo solo caballeros No está transicionando a una nada Eso está bien Joder, macho, con el caminito ese No tardará por eso en transicionar Le voy a intentar meter, creo, simplemente full piquero Y asedio No está por ahí mucho caballero Lo que pasa es que su economía es mucho mejor Pero no tardará en acabársele la pesca No tardará en acabársele Como quieren Miren Pende momento Ah, míralo, ahí están los crossbow Va, ya necesito asedio ya Necesito asedio ya A ver si con esto le puedo hacer un poco de daño a la madera, aunque son piquetes, ¿no? Es posible que él me esté haciendo asedio, ¿no? Me pasa que asedio contra tanta infantería no debería ser bueno, creo. Eh, ¿dónde está? Uy, le he dejado a un proteger, de verdad no puede ser tan malo. Esos aldeanos, tío. ¡Señor 14! Yo creo que justo se ha quedado sin comida, justo se le han acabado la pesca que estaba cogiendo y se ha quedado prácticamente sin comida. Voy a cambiar el jinete ya por eso. Ya parece que se le ve un poco las manos a la partida. A ver, una más ahora. Me he olvidado por completo las reliquias. Ah, lo ha jugado bien él, eh. El early-mid-game lo ha jugado mucho mejor. Oye, ¿se sigo yendo mal el micro? ¿Me lo podéis confirmar? Sí, 22 añitos, se cumplió. Se nota, ¿no? Eh, muchas gracias, eh, a todos. Vale, un segundo, ok. Dame un segundo, a ver. Gracias. 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 Le gané por decisiones más que nada. nada. Gracias. 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 Leil y Garnath son buenos. Pero fíjate la de economía que me sacaba, eh. O sea, se la he ganado, porque me ha regalado a 10.000 caballeros supongo, pero la juega mucho mejor él. Ah, al final sé que la tenía yo mucho mejor ya. Pero el late limit lo ha jugado mejor él. Pero el late limit lo ha jugado mejor él. Pero el late limit lo ha jugado mejor él. Gracias.